hola te recuerdo que tengo más canales te invito a que los visites hoy te voy a mostrar cómo podemos hacer una arranca grasa para eliminar toda la grasa que tiene o el cochambre que tiene nuestra campana es muy fácil con productos que tenemos en casa voy a utilizar media taza de jabón de trastes el que más te guste no importa la marca una cucharada de pasta de dientes de preferencia que sea de esta de la blanca un tercio de taza de bicarbonato de sodio me voy a ayudar de un globo y lo que voy a empezar a hacer es integrar muy bien mira aquí como puedes ver hay mucho cochambre y ahorita con nuestra arranca grasa la vamos a dejar muy muy limpia y ¡Gracias! Pero al final así es como nos va a quedar esta campana totalmente reluciente con este producto totalmente hecho en casa. Espero que te haya gustado. Si te gustó, coméntame, déjame un dedito arriba, suscríbete que es totalmente gratis. Y no olvides de compartir para que este canal siga creciendo. Bye. ¡Gracias!